Presentamos, entrevista. Bienvenido, Henry. ¿Cuál es la realidad? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Fernando Correa. Salud por usted y para la audiencia. Bueno, el tema de la crisis del Seguro Social, nosotros la venimos informando al país y también a los afiliados y a los jubilados que es un problema que tiene un carácter histórico agudizado a partir del año 2015, cuando Correa le eliminó el 40% para que el Estado deje de aportar para pagar las pensiones jubilares, ¿no? Y claro, estos problemas también se agudizaron en el año pasado. Usted recordará en julio, agosto, que se decía que ya no hay plata para pagar pensiones desde septiembre del año 2020 a diciembre, ¿no? Y claro, eso se arregló producto de unos créditos internacionales que le dio el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que viene a hacer ahora el Banco Mundial es ratificar lo que nosotros ya hemos dicho anteriormente. Ya, pero ¿usted cree que hay presiones de organismos internacionales precisamente para que se toque el tema de la seguridad social con una eventual privatización a futuro, que es como se habla en algunos sectores? La idea, hay algunos sectores que están presionando porque los recursos de los trabajadores que no son del Estado pasen a ser administrados por AFP, tanto en manejo de salud como fondos de pensiones. Pero nosotros creemos que aquí toda la responsabilidad la tiene el Estado, estimado Fernando, porque solamente hay que mencionar concretamente cuatro o cinco datos, ¿no? En el periodo de 1951 a 1984 el Estado le debía al Seguro Social 85.927 millones de sucres. En ese tiempo solo avanzó a recuperar el Seguro Social el 10%. En el caso del gobierno de Correa del 85 al 2007, que se entendía que Correa quería pagar la deuda acumulada, la deuda acumulada era de 3.400 millones de dólares, pero la licuaron y la dejaron en 888.3 millones de dólares. Luego, luego en el año 2008 al 2010, el gobierno de Correa no pagó el 40% y la deuda de salud se fue acumulando. ¿Cuánto, cuánto significó lo que no pagó por el 40%? 858 millones de dólares. En el 2010 al 2012, nuevamente tuvo otro periodo de acumulación que no pagó de 1.480 millones de dólares por el 40% y la deuda de salud se siguió acumulando. Y finalmente, en el año 2012, a julio del año 2020, 2012 al 2020, nuevamente una nueva deuda acumulada de 7.062 millones de dólares por concepto del 40% por salud y otras obligaciones del Estado. Frente a esta realidad, ¿cuál es la alternativa? O sea, es evidente que el Estado no ha pagado el 40% que le corresponde por ley. Pero frente a esto, ¿cuál es la situación? Porque por otro lado, el argumento, por lo menos en el actual gobierno, es que se han reducido las aportaciones bajo una realidad. Muchas personas perdieron su trabajo, empresas que tuvieron que despedir a su nómina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la alternativa en este momento? Claro, es verdad, han perdido 650 mil puestos de trabajo durante el año 2020. Eso puede tener un impacto de cerca de mil millones de dólares anuales, si es que todos son afiliados las personas que han perdido su fuente de trabajo. Pero el Estado le debe más de 20 mil millones de dólares al Seguro Social. Y eso no dicen. Entonces, la alternativa, nosotros le hemos enviado una comunicación al señor presidente Guillermo Lazo para que con el carácter urgente envíe una ley a la Asamblea Nacional y de esa manera sean los afiliados y los jubilados los que administren el Seguro Social, porque el Estado no ha dado prueba de que ha manejado bien los recursos, por el contrario, más bien ha incumplido la ley y tiene una enorme deuda con el Seguro Social. Pero ¿cuánto puede ayudar esto? Y esta ha sido una aspiración de, creo, toda la vida, de que sean los dueños del Seguro Social los que administren esta entidad. Pero ¿cuánto puede cambiar esto si el tema es de dinero? Es decir, el Estado no está dando su aporte. Usted habla de 20 mil millones de dólares. Esa es una cifra astronómica considerando la actual situación económica del país. Sí, yo creo que aquí hay que hacer una ringería de carácter legal en donde el Seguro Social obligatorio sea por los trabajadores bajo relación de dependencia y por los afiliados voluntarios que pagan lo que pagan los trabajadores bajo relación de dependencia. ¿Qué pasa con el Seguro Social Campesino? Tiene que ser manejado de manera independiente o con ley propia, porque el Seguro Social Campesino no puede ser financiado por nosotros los trabajadores. Y luego hay también personas que no son afiliadas al Seguro Social, pero que reciben atención médica en los hospitales que son de los trabajadores, de los afiliados. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Crear un Seguro Social Estatal para que el Estado, mediante un cálculo actuarial, mediante fuentes de financiamiento, pueda dar la atención médica para jefes de hogar, para personas que sufren enfermedades catastróficas, para personas que sufren discapacidades totales y permanentes, y también una ayuda para las personas que son adultos mayores a partir de los 70 años. Entonces, para ellos, un Seguro Social Estatal. Es decir, estamos hablando de tres seguros paralelos. Un Seguro Social General, un Seguro Social para personas, diríamos, vulnerables, y un Seguro Social para el Seguro Social Campesino. No, exacto. El concepto correcto es Ley Orgánica del Seguro Social Obligatorio. Nosotros ya hemos enviado esto, como digo, al señor Presidente Lazo, y en los próximos días vamos a enviar lo que debería ser la estructura de un Seguro Social Obligatorio con ley propia. Entonces, si esto hacemos y que lo pueden enviar con carácter de urgente, digo usted, para el año 2022 ya tendríamos una nueva ley y no necesitamos el 40%, porque la reforma es de que el Banco del IES sea un banco de primer piso. Como el Estado no ha dado el 40%, solo ha estado en el papel, solo ha estado en la letra, y entonces no se justifica de que el Estado esté ahí, y entonces decimos nosotros, muy bien, hay que el Seguro que sea administrado de la manera que le menciono, y en donde también el Seguro Social haga inversiones en el sector petrolero, en las telecomunicaciones. Entonces, de esa manera desarrolla la economía, genera empleo y también mejora los ingresos para tener unas prestaciones sociales de beneficio a los afiliados. Gracias, Henry. Henry Llanes, analista en Seguridad Social. Bueno, nos acompañamos, hacemos una pausa. Ya volvemos con más.